Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Expo Activa del departamento de Soriano en Uruguay, con la firma La Decir Sociedad Anónima. Hace varios años participamos en esta muestra, que es la muestra más importante de la agroindustria en Uruguay. La Decir Sociedad Anónima es una empresa que tiene registros de coadyuvantes agrícolas y de productos biológicos desde hace varios años en el mercado agrícola uruguayo. Una de las características de nuestra empresa es hacer hincapié en lo que tiene que ver con el servicio que se le brinda al productor. Nosotros hemos observado que la calidad de las aguas para el proceso de pulverización es determinante en los resultados que se obtengan. Y entonces nuestra decisión fue recorrer el país prácticamente completo en los distintos tipos de producción, soja, maíz, arroz, la parte forestal, haciendo análisis minuciosos de cada tipo de agua para poder lograr los mejores resultados. Nosotros estamos apoyados en nuestro distribuidor Masagro, que justamente se encarga del servicio al cliente y que tiene su estructura y sus instalaciones en la ciudad de Jung, a 100 kilómetros aproximadamente de este lugar donde estamos. Por respecto de nuestra línea de productos, nosotros basamos en mezcladores y proteccionamos de la calidad del agua. Campoten es un coadyuvante siliconado que mejora las condiciones físicas del agua, adherencia, reduce la evaporación, mejora la penetración. Campoful es un producto que a los beneficios de Campoten le suma la corrección del pH. Y por último, Hammer S-Max, que es el producto más completo. Realmente es un producto recomendado para lo que son malezas complicadas, lo que llamamos malezas difíciles porque tiene un potenciador que permite un efectivo control de esas malezas. Es sulfato de amonio más campo. Estamos desarrollando también la línea de productos biológicos, creemos que es el futuro y estamos con trámites de registro para obtener esos productos en el Uruguay. Desde el punto de vista de la distribución de nuestros productos, tenemos a Masagro, que se ocupa en la comercialización en todo Uruguay, que tiene también una red de combustibles y distribuidores y llega también directamente a productos. Nuestro principal socio es la empresa Alias Argentina, la de Ciro en Uruguay, el ingeniero Daniel Picó de Córdoba, con el cual traemos y hacemos toda la parte de venta, la distribución y promoción de los productos. La empresa Alias, por la decir, acá en Uruguay, es apoyando un poco la industria, un poco el agro, deseando que llueva, que se solucionen. Sé que como ustedes en Argentina la situación es bastante parecida. Así que nada, mandarles un saludo grande y cuando quieran venir a visitarnos, estamos disponibles. Gracias.